La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. ¡Mamá, mamá! ¿Qué es la sexualidad femenina? Pues un programa de radio, hija. Así que no sabe mentir, la chica. Que la sexualidad femenina, además de ser un programa de radio, muy buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal estamos esta noche, Elena? Pues estamos felices de encontrarnos nuevamente con estos micrófonos que nos permiten acercarnos a nuestros oyentes, Clemence. Entonces, vamos a ver para hoy que he traído un secreto. Un secreto que dice, ¿y sabes lo que es psicoanalizarte? Porque nosotras hablamos de psicoanálisis, de psicoanalizarse y todo. Y nuestro poeta nos viene a dar una explicación. ¿Qué quiere decir psicoanalizarse? Hablar con una persona que, aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Y sí. Parece un mago a veces ser psicoanalista. ¿Este psicoanalista o el psicoanalista del psicoanálisis? No entendí. ¿Cuál es la pregunta? ¿A quién te parece un mago? El psicoanalista. ¿En cada caso, no? En cada caso, por supuesto. En cada caso, porque cuando decimos que el psicoanalista tiene un trabajo exquisito, porque su formación es exquisita, entonces es una formación completa, continua y bastante exigente. Por eso tiene después esos efectos de magia en la realidad. Pero es por la cantidad de trabajo que ha realizado. Claro, porque parece magia la interpretación por los efectos que produce, porque parece que sale de la nada. Parece magia que si uno, aunque no diga nada, sabe lo que te pasa porque tú le vas a contar algo, evidentemente. A ti te toca hablar, tú vas a tumbarte en el Libán y a ti te toca hablar y con lo que vas a decir, él, aunque no vaya a decir nada, ¿y por qué no dice nada? Elena, ¿por qué no dice nada el psicoanalista? Bueno, algo dice. Los buenos psicoanalistas dicen que le pagan más para que calle más. Porque claro, el... Claro, porque no es el silencio. Callarse no es solamente el silencio. No, 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 no. Es la escucha. Lo importante del psicoanalisis es la escucha. La escucha requiere también... Es callar sus prejuicios. Claro, que interrumpe su vida para realizar ese trabajo y para trabajar para ese paciente. Por eso uno tiene que pagar al psicoanalista, para que uno sea el psicoanalizado y otro el que psicoanaliza. Si no, ¿quién determina esa función? Y tengo que detener mi vida, el psicoanalista tiene que detener su vida para poder escuchar la vida del otro. Y ahora se me ocurre, Elena, cuando el poeta dice que para poder escribir también detiene su vida, detiene sus pequeñas miserias de burgueses, etc. ¿Y eso entonces tiene que ver también con la posición del psicoanalista? Bueno, y tiene que ver en cualquier trabajo. Si tú eres un cirujano y estás pensando en tu mamá, en tu mujer, en el coche que te vas a comprar, cuando estás realizando la operación puedes cometer un error muy grave. Cuando uno está realizando un trabajo, por eso a uno le tienen que pagar por realizar su trabajo, uno tiene que estar determinado por la función que realiza. Ahí ni es hombre, ni es mujer, ni es blanco, ni es negro, ni es judío, ni es parecido. Es un trabajador realizando la función que ha aprendido a desempeñar. Es decir, que el poeta lo que realiza también es un trabajo, porque también caía todo eso en él, para poder escribir. Es que si no, no es posible que surja lo nuevo, que surja el producto-efecto del trabajo. Lo que veníamos a decir antes, que estabas hablando de esa aparente magia, que no era magia, era la interpretación, era el producto-efecto del trabajo, de psicoanalizarse, el poema va a ser ese producto-efecto del trabajo del escritor, del poeta, que no estaba en la vida del poeta, que no estaba en la vida cotidiana, en el fenómeno que aconteció en el día previo, sino que es algo nuevo, que ha utilizado como materia prima las lecturas anteriores, las experiencias. Pero que no se sabe, el poeta no sabe de lo que va a escribir hasta que se escribe. Y además puede no reconocerlo como propio, porque también pasa. El paciente no tiene que parecerse ni a sí mismo previamente, ni parecerse al psicoanalista. Claro, que es un instrumento el psicoanalista. Claro, que el producto es algo nuevo, que no estaba. Pero que se han utilizado una serie de elementos y una serie de técnicas y de métodos para que se produzca. El amor existe. Y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. Mira lo que he traído hoy, como él, la sección Sabías qué. A ver si te sorprendió. Mira. Con esa cara. El orgasmo es la culminación del placer sexual. Se llama orgasmo entonces a toda culminación de un hecho humano. Entre humanos. También el hecho genital. Digo porque cuando estábamos hablando de un producto nuevo, ¿Un producto nuevo que es el resultado de un orgasmo o cómo es? Bueno, un momentillo que voy a tener un orgasmo y ahora vuelvo. Es muy importante la lectura. Es muy importante el orgasmo. Y no se crean que porque el orgasmo es como un cierre de algo. Claro. Y es algo que no se aprende en la actividad genital. Ustedes no saben lo que es un orgasmo. Lo van a saber cuando lean, cuando estudien poesía, cuando se encuentren en otra situación diferente, la sexual. Ahí van a ver que la sexualidad es el producto efecto de las relaciones. Y que tiene que haber un cierre, un sentido de esa energía que se genera en las relaciones. Porque si no hay cierre, es como si fuera una conversación que siempre acontece, pero que no puedo transformarla en otra cosa. Mientras que el orgasmo es, vale, algo aquí va a morir. Hay un trabajo que se ha realizado y que ahora termina para que empiece otra cosa diferente. Por eso se le llama la pequeña muerte, además. Y es algo que no... Es interesante, ¿no? Porque hablan del orgasmo genital, el vaginal, del clitoridiano, de que todo el cuerpo es susceptible de generar orgasmo, etcétera, 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 ¿no? Pero veámoslo como algo más ideal, más simbólico. Como esa tolerancia que uno tiene que tener a que algo va a quedar en esa situación y que luego va a ser otra cosa. O sea, aceptar que el encuentro maravilloso de ese momento tiene que tener un cierre para que pueda irme a otra cosa. Aceptar ese cierre es permitir que surja el orgasmo en cada uno, que cada vez va a ser diferente. Por tanto, no busquen la repetición, no busquen la comparación, no busquen el orgasmo al unísono, no se comparen, no lo midan, no hagan cuantificación, porque no es un partido de fútbol, señores. No se trata de meter goles, ni de meter orgasmo, ni de meter nada. Se trata de encontrarse dos estructuras complejas. O varias, ¿no? O varias, porque además a veces los orgasmos entre más es mucho mejor. Porque además le dices a ella, le dices a él, le hablas de otras personas y goza más. Porque así ha interrumpido toda esa, cualquier interrupción de la fantasía para introducir elementos nuevos permite y facilita la relación entre las personas. A partir de septiembre, por tan solo 5 euros, podrás asistir los sábados por la mañana al taller de sexualidad que impartirán nuestras psicoanalistas Elena Trujillo y Clemón Slonis. Consigue tu plaza escribiéndonos a lasexualidadfemeninaradio.com El orgasmo en lo social, el orgasmo en lo social también es gozoso. Que no quiere decir que se vayan haciendo pajas por la calle, por favor. Explícanos qué es el orgasmo en lo social. Si hablamos de que se le cierre de algo, el resultado de algo, el cierre de algo. La graduación, usted se gradúa en la carrera, es un día maravilloso. Hay muchas personas que no son capaces de terminar sus carreras universitarias. Que hacen síntomas de su imposibilidad de cerrar una época de su vida para que empiece otra. Tienen que ir al psicoanalista. Hay muchas mujeres que no son capaces de interrumpir su relación con sus parejas, con amigas, con ciertos trabajos. Porque no son capaces de iniciar o de tolerar la incertidumbre de la novedad. Y por eso eternizan ese no final, pese a que ellos no desean estar en esa situación, que no desean a esa persona. Y entonces eso también se verá en la relación sexual. Claro, no pueden. Hay frigidez, hay anorgasmia. El ser humano es tan interesante que de aquellas cosas que son naturales, que podamos gozar, forma parte de nuestra capacidad como especie. Sin embargo, hacemos síntomas de nuestras capacidades. Porque utilizamos toda nuestra potencialidad para mostrar nuestra dificultad de relacionarnos con otras personas. Recuerdo el número de teléfono de la consulta del psicoanálisis. Tenéis el teléfono a vuestra disposición. La dirección es el 91 55 96 436. 91 55 96 436. Y también tenemos una dirección de correo para escribirnos, que se llama lasexualidadfemeninarradio.gmail.com lasexualidadfemeninarradio.gmail.com Antonio B. nos ha escrito al correo, ya decimos, que a veces se nos olvida decirlo a nosotras, pero hay una locución que lo dice en el programa. Invitamos a los oyentes a que nos manden sus consultas, sus preguntas, sus felicitaciones, que a todos los fans que quieren casarse con nosotras, que nos pongan ahí su dirección y su cuenta bancaria. Y su cuenta bancaria, claro, su cuenta bancaria, a ver si es interesante y nos lo planteamos. Bueno, pues Antonio B. nos ha escrito y nos dice que de alguna manera él se pregunta por qué hay mujeres que no gozan con él. ¿Pero será con él o...? Eso es lo que nos pregunta. Dice, vamos a ver, yo me acuesto con mujeres, pero hay mujeres que conmigo que no son capaces de gozar. Que aunque sea que yo me esfuerzo todo lo que me pueda esforzar y frente a otras mujeres yo soy un buen amante. Y que él quiere hacer las gozas. Exactamente, pero que no consigue hacer las gozas. Entonces él se siente... ¿Pero se puede desear eso para el otro? Digo, porque me parece que cada uno tiene que ocuparse de su goce y de ocuparse del goce del otro. Me acordaba de una frase de amenaza que dice que a veces, dice, hablando de relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, dice que el hombre a veces lo desea más que ella. Es decir, que ella siempre tiene un poco de cosa con su orgasmo. Pero de ahí a querer hacer todo para que ella llegue al orgasmo, no sé. ¿Qué dices? Entonces habría que decirle a Antonio, Antonio, ocúpate de lo tuyo. No es fácil. Bueno, ves... Y planteate que hay mujeres que tienen su propia complejidad a la hora de gozar, que no es una cosa contigo. Claro. Como amante. Sobre todo. Sino permitirle a esa mujer, en todo caso, llegar a recomendarle el psicoanálisis. Querida mía, gozo mucho contigo, pero me encantaría poder gozar más contigo, pero para eso necesitas ir al psicoanálisis. Porque veo que tienes una inhibición frente a tu sexualidad. Es una inhibición, efectivamente, que tampoco es un síntoma. Claro, que no es llamarla loca, ni enferma mental, ni todas esas cosas. Sino simplemente es ayudar a otras personas a entender que para ser un humano, para ser una mujer, para ser un hombre, no es una cosa fácil. Es decir, que necesitamos de otras personas, que necesitamos también de ese lugar. Para nosotros es cercano. Es decir, que en tu vida uno se anime a más experimentos y a probar con más personas. La verdad es que cuando a veces pienso viendo las noticias, por ejemplo, que me digo que realmente vivimos en un mundo de mierda, pero con el psicoanálisis no se puede pensar así. Quiero decir, que hay una puerta maravillosa que Freud nos abrió y que está a nuestra disposición, que mucha gente pudo leer a Freud, se formó con Freud y gracias a eso tenemos esa maravillosa puerta de la cual estabas hablando, que nos permite vivir o escapar de ese mundo tan cruel en el cual estamos sumergidos y poder escapar de ello. Es una puerta maravillosa. El psicoanálisis es maravilloso, efectivamente. Bueno, y otro día hablaremos más del psicoanálisis y de su utilidad para las mujeres. Porque no es lo que teníamos previsto para hablar para hoy. Pero hoy ya ha llegado el tiempo de despedirnos de nuestros oyentes y por favor, escríbanos, háblennos, los estamos esperando. Muy bien. Si quieres puedes, pero hay que abrir el ordenador y escribirnos ahí. Muy bien. Hasta la próxima. Buenas noches. En la noche éramos eternos, moríamos cada vez como para siempre. Primero los dos juntos, después nos besábamos y volvíamos a morir cada cual en su tiempo. En la noche éramos eternos, éramos como las flores. Crecíamos en el silencio. Crecíamos en el silencio de la noche. Tus gritos de amor atraían sobre nosotros a los fantasmas de la bruma. La sexualidad femenina. La sexualidad femenina. Un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios.